En días pasados, el sistema DIF Morelos presentó su primer informe de actividades. Hemos buscado la información de este informe y hasta el momento no la hemos encontrado. Lo que hizo el Centro de Investigación Morelos Rindecuentas fue hacer una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia respecto al padrón beneficiarios. En ella, en el año 2019, encontramos que solo algunos programas han transparentado el número de beneficiarios y el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de rehabilitaciones, está la información de enero a diciembre, lo mismo que para los dispositivos de asistencia, la inclusión deportiva, educativa y laboral y también la credencialización de personas con discapacidad. De otros programas, principalmente los que tienen que ver con tema alimentario, no hay información o está incompleta nada más de enero al mes de marzo de 2019. Por ejemplo, en el programa de desayunos escolares, fríos y calientes, únicamente está hasta el mes de marzo. Lo mismo que para asistencia alimentaria y comunidad diferente se encuentran, pero hasta el mes de abril. Hay una gran cantidad de información que no está todavía disponible. Esto es importante porque, según información del propio Adip en la Plataforma de Transparencia, en el 2019 tuvo ingresos por 406 millones de pesos y un gasto de 328 millones de pesos. Con ello, 96 millones fueron para el pago de servicios personales o pago de sueldos y 184 millones de pesos, la mayoría del presupuesto, se va para pagar alimentos de programas institucionales. Desafortunadamente, no hay tampoco información de los contratos o la adquisición de estos alimentos que nos permitirían revisar a quién se compró, cuánto costó y cómo se distribuyeron. El centro de investigación, moral de cuentas, hizo un esfuerzo por mapear la entrega de estos apoyos alimentarios. Sin embargo, recomendamos que se publique la información completa y más en esta contingencia, qué se está repartiendo, cuál fue el costo de la compra de los alimentos y también, por ejemplo, la publicación de los gastos para presentar el primer informe del propio Adip. Muchas gracias.